Vamos por otro video, señora. ¡Erico! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que estás muy triste, que nunca me quisiste, y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Ese acompañamiento. ¡Perico! Bien, cortamos acá. Sale con fritas. Viste, considerando que el muerto no declara. Levanto campamento. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. He dicho carajo.